La Ley Municipal contra el Volanteo, aprobada en varios municipios metropolitanos, perjudicará a los activistas sociales, quienes requieren para fin de realizar sus convocatorias, manifestaciones y sus propios comunicados públicos, mediante volantes que se reparten en los centros de concentración masiva, ya que regularmente carecen de recursos para anunciarse por otro medio. Como nos dedicamos al activismo social, nos preocupa ya a los compañeros, sobre todo han estado preocupados por lo que se nos avecinan jornadas de difusión de nuestras luchas, de diferentes luchas y tenemos por fuerza que ir a la ciudad de Guadalajara para tratar de incidir en las instituciones que nos están haciendo misas en los problemas que tenemos. Y una de las formas de difundir nuestras luchas es con la repartición de volantes, volantes informativos para que la sociedad se entere de, sobre todo aquí en El Salto, de que seguimos sufriendo la contaminación, seguimos siendo ignorados por las diferentes instituciones del gobierno del estado y por fuerza tenemos que hacerlo por medio de volanteo. Pero ahora con el nuevo reglamento que entró en vigor el día primero de enero, aprobado por el Ayuntamiento de Guadalajara, donde se prohíbe repartir volantes, pues algunos compañeros tienen temor de ser detenidos y criminalizados. ¿Consideran que la ley contra el volanteo contraviene disposiciones constitucionales? Hay esa preocupación y también a la vez nosotros estamos molestos porque pues ningún reglamento municipal puede estar por encima de la constitución, tal como lo marcan los artículos sexto, séptimo y noveno de la Carta Magna, donde podemos expresarnos libremente nuestras ideas de manera pacífica y respetuosa, pero también creo que un reglamento no debe de estar amenazando ni cortando la libertad de expresión. Y ese es uno de los principales problemas que tenemos con los grupos que andamos haciendo labores sociales, porque pues ya algunos compañeros tienen temor, no quieren participar por el temor a ser detenidos, como lo han estado anunciando por los diferentes medios y con el tipo de multas tan estratosféricas que se nos parece pues fuera de la ley, o sea, como vuelvo a repetir, ningún reglamento municipal puede estar sobre la constitución. El presidente del Comité Ciudadano de Defensa Ambiental del Salto asegura que continuarán con sus volanteos porque consideran que hacerlo es un derecho. Y nosotros como activistas pues vamos a seguir adelante a una costa de ser detenidos si es que llegamos a tener algún problema con ellos, pero nosotros no nos vamos a detener por eso, vamos a salir a las calles a volantear porque nuestro problema en el salto está siendo provocado por la misma omisión de los municipios metropolitanos y uno de ellos es Guadalajara. Entonces, así como el señor Alparo tiene esa pasión para aplicar reglamentos, también les solicitamos que con esa pasión trate sus aguas residuales y ya deje de enviárnoslas aquí al salto. Con imágenes de Víctor Arroyo, en su derecho, Rodolfo Chávez Calderón.